Estamos ante un programa... ¿Está recto? ...imperdible. ¿Puedo decir eso en el vídeo? No. Por fa. No. ¡Va! Es que encima se quedará ahí. Estamos en tu programa... ...imperdible. Sí. No, va. ¿Está recta la cámara, crees? Eh... a ver... O sea... ¿Qué quieres conseguir haciendo eso? Que si me ves como así... ¿Vas a salir arremangado? Sí, es que tengo mucho calor. Pues ya será tu imagen de marca. Ya tendrás que salir siempre arremangado, ¿eh? Esto lo podemos decir al principio. En plan... ¿Vas a salir arremangado? Y yo... Sí, sí, es que tengo mucho calor. Tendremos que tener pensado... ...qué decimos. Por eso que vamos a hacer vídeo... ...podcast. Es que claro, ¿tú piensa que esto tampoco podemos ser todo ahí a la chachara y tirar de fuegos artificiales? No, no, no. Porque es que también va a tener un podcast. Y estará en Spotify. Y en... Evox. Evox, en Evox. Y vamos a tener Instagram. Instagram también. Twitter. ¿Y Facebook? Y Facebook también. Facebook, vamos a... Yo no sé usar Facebook. Yo tampoco, pero... ¿Te has fijado que hemos empezado a hacerlo sin empezar a hacerlo? Sí, pero yo, ya que hemos empezado a hacerlo, ya gastaría esta directamente. Pero, ¿se puede decir que estamos haciendo una intro de una intro? Es una meta intro, se podría decir así. Sí. ¿La meta intro de Vomitorio 90? Pues... Aquí os subiremos programas... Imperdibles. Si vemos como contenido principalmente dos vídeos semanales. Sí. Un ototchete, que se lo tendréis... Tendréis los dos en podcast, pero será el más tipo podcast, que durará 50 minutos, pero ya que estamos lo grabaremos. Un resumen de la jornada, más o menos, que será, pues eso, lo que dice el podcast. Hablaremos de la jornada y de lo que nos apetezca, básicamente. O sea... Y el de 20 minutos, es que, claro, has dicho, en el de 50 minutos hablaremos de lo que nos apetezca. No como en el de 20 minutos, que vamos a hablar de fisca política. No, pero que me has cortado. En el de 20 minutos, en vez de hablar de un tema de actualidad, de, yo que sé, de la jornada, de, hostia, pues este partido, hablaremos más de, pues el año 2006 en el fútbol estuvo de puta madre. Sí, sí, y claro, ahí ya nos ponemos a hablar de que si es nuestro mundial, de... Es que es el mundial moderno más importante, ya se nos está yendo. Esto lo dejamos para otro vídeo, para los que quieran saberlo, que lo... Yo diría que Estados Unidos 94 igual es el mundial que lo cambió todo. El más dramático. O sea, dramático no, eh... Y el que tenía ya más... Es que caerá a Estados Unidos y yo creo que ayudó a darle esa imagen al fútbol... No, ¿cómo se llama? Mediático, mediático. Ahí estamos, fue el puro marketing. Sí, sí. Justamente Estados Unidos ayudó en eso. O sea, el fútbol moderno es por culpa del mundial de Estados Unidos. Sí. Y ya está. Ese mundial lo jugaron... Luego. ...de Beto y Romario en Brasil. Correcto. ¿Puntos? No. Yo creo que fue en el 94 cuando Maradona se convirtió en el futbolista más optimista del mundo. Porque siempre daba positivo. Venga, buenas noches. Hasta luego. Eres consciente que hasta que no pares no... Ya, pero hay que despedirse. Ya, ya, vale, vale. Pero pues acaso la tienes que quedar como más en off. Que off. ¿Qué dices?